Bienvenidos, queridos migrantes, al proyecto Retos del Migrante Hispano. Querido Faserios, ¿cómo estás? ¿Cómo caes hoy? Estoy estupendamente bien. Divino, dirían algunos. Migrar. ¿Cómo sufre el migrante la migración? Hablaremos hoy del tema central. Algo para lo cual te hemos estado preparando en debates anteriores. Te hemos hablado del estrés, de lo que es el tema de la cultura. Hemos tocado, bueno, de soslayo, la calidad de vida y también la peculiaridad de la migración. Muchos listados, muchos factores de qué es un migrante, qué no lo es. Pero ahora vamos a tocar el punto principal de lo que es esta investigación, que es el síndrome de Ulises. ¿Quién era Ulises? Pues es el que todos estamos pensando, ¿no? El de la obra de la odisea. Ese señor que en su momento, bueno, según el reglato épico y poético, pues salió a una odisea únicamente de 500 kilómetros. O sea, hizo un viaje que hoy sería muy cortito, pero que le llevó como 20, 30 años, ¿no? Y entonces, bueno, haciendo alusión a esa odisea, pues le puso el nombre del síndrome de Ulises. ¿Qué es esto? Es un síndrome. Es un cuadro de síntomas que aparecen y que en su conjunción, sin llegar a ser un trastorno, pues provocan problemas de salud mental, ¿no? Y esto, el síndrome de Ulises, es propio, específico y peculiar, distintivo, de los migrantes. Es el típico estrés extremo que viviría un migrante y que no se puede meter bajo ninguna etiqueta de otro trastorno mental o de problema de salud mental en psicología. Es algo distinto, muy peculiar. ¿Y de dónde viene? Pues el maestro Joseba Ochotegui, un señor que estuvo investigando, psiquiatra y psicólogo en el Sapir, que es un centro de atención a inmigrantes en Barcelona, y durante 30 años estuvo entrevistando, viendo como refugiados, como gente que venía en condiciones paupérrimas a España, muy precarias, en pateras, pues cómo sufrían ciertos síntomas que él no era capaz nunca de clasificar en ninguno de los problemas típicos de ansiedad, depresión, etc. Entonces empezó a listarlo y durante mucho tiempo pasó observándolos hasta que ya la conclusión, viendo siempre que había patrones en los migrantes, de que había un síndrome que sólo aparecía en condiciones de migración y que cuando estos migrantes regresaban a sus países, desaparecía. Bueno, ostras, pues no estaba deprimido, no estaba ansioso, no tenía fobias, no tenía obsesiones, simplemente estaba ocurriendo algo que era propio de sus circunstancias. Y eso es el síndrome de Ulises, que es una variante de estrés múltiple y crónico extremo que hace que la funcionalidad de la persona desaparezca, es decir, le abruma el estrés, le abruman los factores y se desmorona un poco la persona, ¿no? ¿Qué síntomas padece alguien que tiene el síndrome de estrés? Aquí los tienes, puedes leer, porque son unos cuantos. Vamos allá, los síntomas que tiene son los siguientes. Es un estado depresivo, llanto, tristeza, no tiene que ver con pensamientos suicidas, ni hay ralentización motora, que es típico de una persona deprimida, ¿no? Como tiene el aspecto motriz, un humor un poco ralentizado, ¿no? Y además tiene pensamientos como siempre en bucle y sobre suicidarse. Eso sería típico del depresivo, pero no lo es. Solo comparte el llanto y tristeza, que no llega a ser tampoco 100% depresión, ¿no? ¿Qué más? Estrés crónico. Adelante, ¿sí que puedes seguir, por favor? Sí, sí, claro, por supuesto. Lo siguiente es un estrés crónico que, bueno, se refleja en una reactividad y mayor sensibilidad a situaciones estresantes. Ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Es esa buena alteración de sobremanera frente a estímulos mínimos, neuroticismo y en el punto extremo psicosis, ¿no? En este caso sería un neurótico reaccionando el fase 2, típico cabreado por cualquier cosa pequeñita que le recuerda ya a estas situaciones que le complican la vida, ¿no? Podríamos seguir con un cuadro de ansiedad, es decir, tensión, nerviosismo, pensamientos recurrentes, incluso en los peores casos, ¿no? Le acostaría a dormir, le sorprenderían migrañas, ¿no? Cefaleas, le llama, yo se va a hacer esto inmigraña, porque es el típico dolor de cabeza que tienen los migrantes, es el síntoma más común, la migraña. Estados confusionales, un poco de no saber ni la hora que es, ni tampoco recordar muy bien lo que has vivido, tienes problemas de memoria, ausencias, hay un poco, como que estás muy desubicado, ¿no? A veces sales a la calle y dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estoy? Estos problemas se llaman estados confusionales, ¿no? También problemas de identidad, de no saber muy bien hacia dónde te diriges, qué estás haciendo, qué sentido tiene lo que haces, hay una despersonalización que se llama. Y bueno, convives, también esto es muy común en migrantes, dice ambivalencia, que te ves muy nervioso a veces, o muy triste, o muy cabreado, o muy emocionado. Tienes esa ambivalencia de decir, hostia, a veces tengo días de una intensidad emotiva increíble y luego estoy hecho polvo, hecha una mierda, como si tuviera una especie de, entre comillas, y mal dicho, y bipolaridad, ¿no? Es decir, te sorprendes con, ¿qué quiere decir esto? Con una labilidad increíble, pasas de estar muy contento a estar muy triste, no llevas una buena vida, no duermes bien, te duele la cabeza, o te vienen, bueno, te empiezas a dar migraña por cosas, y de forma cíclica o que no puedes entender muy bien, tienes como un malestar que te acompaña, lloras por cosas que no deberían de provocarte el llanto, y estás muy reactivo a todo. Reaccionas y te cabreas por nada. Esto, esto todo, que lo podríamos englobar en un cuadro depresivo, o en un cuadro de ansiedad, la diferencia es que cuando esto te lo provoca estando en tu país, pues tienes que buscar otro factor que es lo que te provoca. En este caso, todo lo que te provoca este cuadro de ansiedad es precisamente los estresores a los que estás sometidos en ese país inmigrante y que desaparecen, en este caso, al salir de esa situación, al volver a tu país. Efectivamente. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, pues el tema de la familia, de no poder ya lidiar bien mentalmente con eso, de no poder ver a los familiares, que se complique mucho verlos. Yo recuerdo el tema de la familia, ¿cómo me sorprendí a mí mismo ahorrando para ver a la familia? Porque un billete, comprar un vuelo y tal, para viajar a España, bueno, si vas tú solo, está bien, pero si tienes familia japonesa como yo, un billete y todo cuesta 450.000 yenes, más el alquiler que vas a tener que pagar en tu estancia en España y también en la estancia aquí, en total sumas unos 800.000 yenes. Entonces, tu vida a veces se convierte en un ahorro para ver a familiares. O sea, estás como trabajando mucho únicamente para ver a familiares. El tema de estar separado de esos familiares para los que están más apegados a la familia, en mujeres es muy típico que se pasen muchas horas hablando con su familia. Aquí residiendo en Japón y pasan como 3, 4, 5 horas algunos, o incluso luego su vida social únicamente consiste en hablar con los familiares de su país de origen a través de las redes. Y eso ya termina siendo cuando ya están hartos de japonés, de hablar, de los problemas, tal. Y todo eso incluso terminan dándole la vuelta a su horario, es decir, durmiendo de día para poder estar atenta. Normalmente es más, el perfil de mujer atenta por la noche para hablar con los familiares. Luego el tema de la lengua, pasan los años y tal, o los meses, estás muy harto. Hablar en japonés, hablar en este idioma de Asia ya no te llena, no puedes expresar bien lo que quieres expresar, no te entienden aunque lo expreses. ¿Qué más situaciones? El tema de la comida, ¿no? Cuando estás emocionalmente bajo, pues no te apetece comer el sushi, sino más bien los garbancitos, el jamoncito, y cositas de tu madre. La croqueta de tu madre. Te acuerdas mucho de ello, lo echas y añoras. El tema también de salir a pasear y verte ahí con la humedad, el bochorno, este clima que no te llena, paisajes que tampoco te satisfacen, no estás como nunca relajado realmente. Luego el tema del estatus y pertenencia, que es lo más importante, ¿no? La pertenencia es todo esto de no poderte incluir en ningún grupo de japoneses, pues por la dinámica cultural y social que llevan que es muy distinta, te pueden incluir, pero lo que te ofrece no te convence, no te interesa, no te llena, no te complementa tus necesidades o carencias sociales. El tema del estatus, ¿no? Todo lo que tú habías ejercido aquí, eres médico en tu país y resulta que aquí no puedes ni asistir a pacientes, tienes que dedicarte únicamente a la investigación, estás frustradísima diciendo, Jolines, yo quiero atender, pero no puedo, te sientes como poco productiva, te sientes como por debajo de tus posibilidades, tampoco tienes posibilidades de educarte. Todo esto ocurre a la vez, es múltiple y es crónico. Entonces puede que al principio con tu mente de fase 1, de reto, yo puedo, me encantan nuevas situaciones, pasan los meses, todo esto empieza a darte problemas, a complicarse y la pregunta ahí, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tal? Indefensión aprendida, empiezas como a deprimirte, a mostrar estos síntomas y cuando tu sistema se siente abrumado, porque la realidad es que entre el 8 y el 12% de las personas investigadas por Josep Machotegui encontró que esto les parecía abrumador y realmente disfuncional, es decir, una cosa que les rompía como personas, ¿no? Pero el resto de personas, 80%, más de 80%, pueden lidiar con estas situaciones, ¿vale? Tú y yo, seguramente, la mayoría de los que estáis viendo esto, me diréis, bueno, son situaciones con las que yo vivo y no pasa nada, no pasa nada, es verdad, ponen quizá en jaque o quitan un poquito de calidad a tu vida, ¿no? Porque es verdad que si tuvieras esto en otras circunstancias estarías mejor, pero tampoco es como que es un jaque mate a tu vida, pero ten en cuenta que hay gente que sí, que esto es muy importante para ellos, ¿vale? Y esto es el respeto y tolerancia que tenemos que tener con esas personas que se acercan a ti y te dicen, hostia, no puedo a mis familiares y tal y tú, esto no es importante, ¿no? Lo es, lo puede ser y puede ser fuente de problemas muy importantes de salud mental. Claro, esto, esto habría que hacerlo en el caso de Japón por etapas, ¿no? Porque quiero decir, siempre decimos, Japón te da como un margen de cuatro o cinco años para ver si eres o no capaz de soportar este ritmo. Por eso tenemos la fase, la fase uno y la fase dos. Eso es. Entonces, tal vez en los primeros dos años acuses uno de los duelos, dos, tres, pero lo más normal es que para los cuatro o cinco años empieces a acumular una cantidad de duelos que empiezan peligrosamente a que te acerques a ese ocho por ciento. Entonces, yo no sé si ese ocho resultaría en un mayor número según se acercan las edades. Creo que sí, creo que sí. Claro, es que yo creo que este ocho es una etapa inicial. Es decir, en un primer choque hay gente que dice, mira, llevo aquí unos meses o un año. Y ocurre, la verdad. Yo no me veo aquí sin mi familia, dicen. No puedo. Y de ese 80, 90 por ciento que sobrevive a ese primer año, ¿cuántos llegarían a ese quinto año? Yo creo que eso sería interesante también porque al final lo que decimos, esto es un pequeño gota a gota que te va minando y termina siendo una carga muy pesada depende en qué situaciones. Tú lo definiste muy bien en algún momento, ¿no? Es como que Japón no es algo que te ofrece un puñetazo en la cara, ¿no? Es esa gota de agua que te va cayendo y en algún momento el vaso pues colma el vaso, ¿no? El agua. Correcto, es eso. Eso sería el síndrome de Ulises como síndrome, pero puedes tener los síntomas del síndrome de Ulises que es lo que yo estaba investigando en los perfiles, ¿no? De a ver cómo lidian con estas situaciones que evidentemente se ve en cada migrante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque significa que existe la buena migración y la mala migración. Para alguien que está sufriendo el síndrome de Ulises esto sería una mala migración. Seguir con este llanto, tristeza, ansiedad, cefaleas, migraña... Oye, por mucho que siga luchando no le va a aportar nada. Más bien le va a ir restando, le va a quitar años de vida, va a hacer que no pueda trabajar igual, que no crezca... Sin embargo, el migrante tiene una actitud normalmente de luchador. El migrante es un luchador, es un tipo, una tipa que te dice yo puedo y se lo tienes que poner muy difícil para que te acepte, para que doble su brazo, ¿no? Es muy difícil, entonces, incluso el migrante que está sufriendo todo esto, la tendencia va a ser o a aislarse o a creer que esto es circunstancial y que va a poder con ello con el tiempo. Sin embargo, según pasa el tiempo, esto puede minarle incluso más y terminar de verdad siendo un síndrome preocupante. Como os he indicado, el problema es que es crónico, ¿no? Se cronifica todo. Claro, todos los estresores son crónicos. No se van a ir, a no ser que cambies de ambiente y es reactivo. Concluyendo, ¿cómo lo ves? El síndrome de Ulises y personalmente, pues, ¿has pasado por ello? Es jodido, yo he pasado por ello. Creo, creo que sobre todo hay picos porque el síndrome de Ulises depende en qué circunstancias y depende en qué intensidad se puede llevar. Pero creo que hay situaciones clave que vamos a pasar todos los inmigrantes que hacen que sea realmente duro. Entonces, creo que las personas como nosotros, bueno, más o menos conseguimos tener un balance, ¿no? Intentamos entender qué nos pasa, cómo y cómo lidiarlo. Nos desbocamos cuando tenemos esos picos de estrés, ¿no? En los que estamos a punto de mandar todo a tomar viento, ¿no? Y creo que todos hemos tenido esa situación en la que hemos dicho esto no compensa, no merece la pena, mañana mismo me compro un billete y me vuelvo para mi país, ¿no? Entonces, por supuesto que lo hemos pasado, pero hay que, yo creo que, aprender a lidiar con ello en la medida de lo posible. Si en algún momento te sientes superado, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de tranquilizarse. De dejar de luchar. Sí. Por favor, dejar de luchar ante estos síntomas y cosas. Te mereces un descanso y tampoco te mereces que esto sea tan cuesta arriba, ¿no? Y premiate, premiate un poco con estímulos que, por ejemplo, pues, hacer amigos de tu propia etnia o pueblo o locales o ciudad o país, ¿no? Meterte en un ambiente en el que haya otros migrantes. Aunque no lo cuenten, estarán viviendo alguna situación parecida a esto. Y ahí baja conciencia. Cuando uno no sabe muy bien, cuando hay baja conciencia de una enfermedad y tal, cuesta también darse cuenta de que eso está ahí. Y esto es algo que dices, hostia, entonces, claro, si no sabes que estás enfermo o que hay una enfermedad, entonces, ¿no la tienes? No. Pero la confundes con otra. Y es aquí donde está el problema de lo estoy confundiendo con otra cosa. Y también lo de tener esto y consultarlo, por ejemplo, con tu cónyuge japonés que no ha salido nunca del país. No van a poder entender esto. Va a ser muy difícil que entiendan por qué te apenas. ¿No? Con estos temas de la familia, oye, pues, vete a ver a tu familia y punto, ¿no? Ah, y dices, hostia, no, pero, a ver, no ese es el tema. Ese no es el tema. No es que si yo me voy a mi país y voy a mi familia ya se va a solucionar el problema. Eso no ocurre porque luego tú vas a tu país y de hecho nunca regresas a tu país y siempre vas, ¿no? Es como que es otra experiencia, ¿no? Distinta. Entonces, el tema no es que quieras ver a tus familiares, es que es tu vida sin esos componentes. Y tu vida sin esos componentes es otra vida muy distinta a la que tú te hubieras imaginado. Entonces, sufres porque no está ese elemento ahí, pero no es cuestión de, oye, pues vete a ver a tu padre y se te quita la tontería, ¿no? Eso no es así. Por eso no van a poder comprender por qué estás ahí primero sufriendo cuando podrías irte, ¿no? A tu país y tal y no pueden empatizar con todo esto, ¿no? Y todo esto hace que entre migrantes haya una conexión importantísima, pero entre migrantes y gente que no ha migrado, pues no se dé esa complicidad, ¿no? Cueste mucho entender por qué le damos tanta importancia a cosas que no debería de tener tanta importancia, ¿no? Y en los entrevistados, en las 15 entrevistas que hice y que solo pude analizar 10, por cierto, porque era un estudio cualitativo, pues estuve analizando a qué nivel estaba presente el síndrome de Ulises y qué conciencia tenían los entrevistados de que esto existiera. Yo no les di ninguna información de esto. Les entrevisté, les pasé un montón de preguntas, pero no les informé de todo esto, ¿vale? Porque habría sido muy distinto. Para mí era un escaneo de su realidad migrante actual y ver cómo estaban reaccionando a todo y qué coherencia había con todo esto que estábamos describiendo. ¿Por qué no les informé de esto? Porque no era una terapia y porque no había seguimiento y porque tampoco te pedían, ¿no? Ningún conocimiento, únicamente les estaba entrevistando de forma un poco intrusiva, meterme en su vida y pedirle que me contaran toda su historia, ¿no? Y cómo lo estaban sintiendo y todo, siguiendo muchas preguntas que hice en la entrevista, ¿no? Con estos temas. Bueno, síndrome de Ulises. Me encantaría que tuvierais ahora, pues, ese término, ¿no? Existe un síndrome de estrés crónico y múltiple que es típico de migrantes y que aparece en situación de migrante. Hipocondríacos, por favor, ¿cómo eran los aquellos que...? Abstenerse. No penséis ahora que tenéis el síndrome de Ulises para cualquier cosa. No, ¿qué te pasa? Es que tengo el síndrome de Ulises. Pero si estás en tu casa... Oye, yo tengo eso, ¿no? Lo típico, mueren los síntomas y a mí me pasa eso. No, no es tanto como imagináis, ¿vale? Pero merece la pena ser consciente de ello. Ya sabéis, el conocimiento es poder. Y aquí terminamos, veremos el siguiente debate que también estaremos analizando más cositas. Muchas gracias por estar aquí y espero que no sufras esas innovaciones. Y si lo sufres, por favor, ponte en contacto con nosotros que te ayudaremos con ello, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!